Acotéjame Acotéjame mi amor, acotéjame en tu cuerpo, acotéjame Acotéjame, que quiero gozar, acotéjame, pégateme más Acotéjame, vamos pa'l rincón, acotéjame mamá pa' darte mi amor Acotéjame, chichi, acotéjame mamá, acotéjame en tus brazos, acotéjame Acotéjame, querida, acotéjame mi amor, acotéjame en tu cuerpo, acotéjame Ay, qué rico, acotéjame, ay mamacita, acotéjame, ay mi negrita, acotéjame, ay qué bueno Acotéjame, ay el merengue, acotejame, pa' bailarlo, acotéjame, acotéjame Ay, mamacita, acotéjame, ay qué bueno, acotéjame, ay qué suave, acotéjame, ay qué rico Acotéjame, ay el merengue, acotéjame, ay en tus brazos, acotéjame, ay en tu cuerpo, acotéjame, ay mamacita Ay, ay, qué bueno, ay, mi negrita, ay, mi nenita Ay, mi muñeca, ay, mi negrita, ay, el merengue Ay, qué bueno, ay, qué rico, ay, mamá Ay, acotejame Ay, pero que duerme, acotejado Esto es merengue, acotejado, compay Ay, qué bueno, ay, ay, qué rico, ay, mamacita Ay, ay, qué rico, ay, ay, qué rico, ay, ay, qué rico Ay, ay, qué rico, ay, 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 qué rico El merengue, ay, en tu cuerpo, ay, mamayita Ay, ay, qué llévame, ay, qué llévame Ay, ay, qué llévame, ay, pa' un rincón Ay, acotejame, ay, acotejame Ay, en tu cuerpo, ay, acotejame En tus brazos, ay, en tu boca Acotejame, mamayita Acotejame, mamayita Acotejame, mamayita Acotejame, mamayita Acotejame, mamayita